me despierto y no estás me despierto y te sigo hola hola muy buenos días y bienvenidos entonces aquí a un vídeo más bueno pues hoy estamos aquí los hoy es lunes y estamos aquí tranquilitos este dándonos no le gusta mi hijo estamos aquí este bueno nuestra primera comida ya creo que falta como unos 15 20 para las 12 y bueno este yo me levanté no temprano pero si me desperté y sube en mi cama pero yo miré que me gustaba dormido dije bueno mientras él está dormido yo vuelvo por meditar y hasta que se despierte se levante entonces y no si yo ya fue lo que pasó él se levantó tarde también y yo aprovecho para editar entonces apenas estamos aquí dentro de los primeros sagrados alimentos bajo esta sombra bonita aquí y bueno miren no se alcanzan a ver alrededor tiene una una malla bueno muchísima mosca en muchísimos zancudos en las tardes y esta malla ya que hicieran que esta malla yo la compré cuando andaba en planes de ser el porche cuando compré la malla para el porche compré también eso porque me apareció y dije no me suena como que bien y no la había puesto y apenas se fue ayer anoche y estábamos sentados alex y yo acá en la banquita pero había muchísimo zancudo pero mucho y nos gusta estar acá afuera y me acordé de esta malla y dije yo tengo una malla voy a ponerse la bueno pues batallando como ustedes quieran y gusten la noche este la puse la puse alexa como él podía ayudándome y no quedó muy bien bien pero lo que pasa que a la está al paraguas le hace falta la base de abajo es también la encargue me llega el miércoles creo no que quiero que el miércoles me llega y al ponérsela va a quedar para el paraguas ya parejitos a derecho ya queda todo bien pero me encanta porque entra el viento y todo pero no entra las moscas ni los zancudos entonces está muy muy bien me encanta este nada más abajo le hace falta pero hay unas bolsitas como para llenarlas ya sea de tierra de piedra lo que sea para que hagan peso entonces eso es lo que tengo que hacer anoche ya no lo hice ya mañana pero pues sí entonces pero aquí estamos ya y bueno disculpe migreñero anoche este la verdad que caí súper cansada saben que me puse bueno a hacer la yarda bueno pero lo que te cortamos aquí a comer es de antes que te traga más tarde aquí está mi gordo un gordito saluda mi amor hola 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 como están good job alexis y pues sí aquí estamos bueno como vean mi yarda no se alcanzan a ver bueno es que también les voy a platicar rato pero miren este miren ven como como se mueve la malla para acá entonces necesita que se mantenga o sea las bolsitas y tiene una bolsita por cierto y creo que es así tiene no se mueve porque esa leche de unas piedras y se mantiene ahí pero bueno ya lo quiero arreglar todo lo demás para que se mantenga bien así que no está moviéndose pero la verdad que está me encanta me encanta y en la noche va a estar perfecto pero bueno vamos aquí a disfrutar los primeros alimentos aunque ya sea tarde así que bueno pues provechito para ustedes también que estén comiendo cenando y cenando hasta ahora un cocesito bueno lo que sea provechito y vamos aquí a disfrutar ya lo que se muestra ¡Gracias! 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 Comencé desde mi baño Terminando hasta acá está la cocina Así que bueno Eso fue temprano O sea, durante el día Ya en la tarde Ya cuando ya la sombra ya había bajado ¿Ya te vas, mi amor? Ya te voy Ok, no vas a cobrar la taza, mi amor, ok Bueno, mi bordo ya se va, dice De abajo, mi amor De abajo para arriba Espero que se enseñe Cómo abrirle ahí el cierre que tiene Ya ya llegó Ok, ya Para que el cierre se salga Bueno, pues Alex ya se fue Yo lo que quiero es que esté fuera del cuarto Que no esté encerrado todo el día ahí Este, que bueno, ¿qué les contaba? Oh, bueno, pues sí, ya Alex ya se fue Ya aquí, como siempre Me deja sola Así que está bien como quiera ¿Saben qué es lo que me gusta? Me gusta Lo que me está gustando de la malla esta La comida Siempre estamos comiendo Y estamos corriendo Los más que están llegando Y aquí Bueno, está súper La verdad que está genial Sí me gusta Nada más falta que llenen las bolsitas Yo creo que voy a llenarlas de tierra Mucha tierra Sí, hay mucha tierra Para ponerle todo ahí Este Trae no sé cuántas bolsitas traiga Este, no recuerdo Pero para ponerle alrededor Para que se mantenga Fija la malla Pero sí Me encanta Saben que hoy está haciendo calor Pero no tanta Como los días pasados Ayer fue un calorón horrible Por eso fue que yo no salí hacia la yarda Hasta ya tarde ¿Y hasta qué hora serían? Yo creo que En el día me la pasé limpiando acá mi casa Y todo La dejé limpia de todo Todo Limpia, trapeada Todo Les digo Empecé desde mi baño Y terminé todo hasta acá En la cocina Limpia La verdad Súper Yo estaba Me sentía Súper contenta De ver mi casa limpiecita Este Por un rato ¿Verdad? Ah Saben que Después de eso Bueno Alex se quedó En el este En el Aquí En la sala Y le dije Alexis No Miento Él estaba aquí afuera Cuando yo me puse Ah no No Ya recordé Él estaba bañándose Cuando yo estaba haciendo la yarda Pero de rato Bueno Me dijo que ya Que había terminado Dijo que Porque yo me puse Pues a hacer un poquito alrededor Todo eso No terminé Pero igual Y ya luego Este Me puse la yarda Ah No les miento Normalmente Yo no soy Las personas Que suden Así Que me esté escurriendo El sudor No Pues ayer Sí Del calorón Y para eso El sol Ya estaba Este Yo trabajé Ya en la sombra O sea Ya no había sol Ya estaba Allá Muy abajo Pero igual Sentía muchísimo El calor Estaba muy caliente Todavía Pero tenía Pero tenía que ser La yarda Y No hombre Yo me tenía que estar Limpiando aquí la frente Porque sentía Y dije Y se me decía Raro Porque yo normalmente No soy de sudar demasiado Pero También estaba Mucho Muy calor Y terminé Y todo Ya luego puse A regar las plantitas Luego después Puse ya también El El sprinkle Para que regara El pasto Y todo Pero cuando yo estaba Regando Las Las plantas Oí un Ruido Como No andaba Esa a la orilla Oí un ruido Como Si se le hubiera Quedado a alguien Un montón De vasos De vidrio Y yo me quedé Deja Caray Y pensé Ay que se les quería A los vecinos Fue lo que yo pensé Y a seguir regando Todo bien Y este Todavía me puse A lavar aquí El patio Lo lavé Y todo Lo fue muy limpiecito Según yo ¿Verdad? Muy limpiecito Y todo Dijo Ok Y me sentí Retiro en la banquita Mirando Que estaba Regándose El pasto Y Ya de rato Yo creo que como Miran ya Cerca de las 10 Terminé Cerca de las 10 Iba yo pensando Ay que padre Bueno Ya terminé aquí Ya está regado Mi pasto Ya todo Está lavado Mi patio Mi casa está limpia Voy a meterme Echarme un baño Y ya descansada Porque ya me sentía Súper cansada Pues al entrar Yo adentro Abro la puerta De aquí Del porche De la puerta Corradiza Y al entrar Aquel olor Dije ¿Qué es esto? Y yo volteaba ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese olor? Olía alcohol Y pensé ¿Alcohol? No pues no No tengo alcohol Pensé Cervezas no tengo Nunca Nunca se me vino A la mente Las botellas Tenía Seis Botellas De esas Que son Yo creo que son Como vino No sé Pero ese barato Que me encanta A mí Que tiene un sabor Rico Que hay de Diferentes sabores Este bueno Aquí les pongo La La imagen De esas Que les digo Tenía seis Una de cada sabor Pero yo estaba Ahí No me moví Ahí estuve En la entrada Pensando ¿En qué es eso? Y en eso Sale Alex Y me dice Su forma Debe ser Me dice Perdón ¿Qué hiciste? Ya va Y me enseña Lo que hizo Le dije Ay no 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 Les juro Que yo no hallaba Si llorar Enojarme Este No No supe Que hacer En ese momento Es una cosa Que dije Ay Dios mío No me agarré La cabeza Y me salí Para afuera Para acá Dijo Ay no No señor Dame paciencia Déjame paciencia Por favor La necesito Estuve un rato acá Dijo Ok Y Alex Me decía Que perdón Y que perdón Y dijo Ok Ahorita no quiero hablar Me salí Y ya me senté aquí Y dije Ok No pasa nada Y aquí lo importante Es que Él No se hizo daño Y esa es una La otra Yo conozco Bueno Todo Como cada quien Consume a nuestros hijos Y él no es travieso De que diga Ah voy a hacer Mamá no le gusta Pero voy a hacer esto Para que se enoje O algo No Él no es travieso Pero ya le había dicho Yo que no se arrimara Para allá Pero también Yo he visto Que yo le digo Cosas Y no todas Las entiende No todo Entonces Bueno Como quiera Me gusten Ya después Hay que un rato Ya Como que ya Es superar Todo eso Entro para adentro No había visto Todo el desmadre Entro para adentro Y veo Que Tres botellas Se quebraron Y tres no Entonces Todo ese Todo ese El colpo Esa bebida Se metió Por debajo De la alfombra Del tapete Que hay señor No haya venido Por donde empezar Virus Por todos lados Dije Y ahora Porque va a haber Virus Muy chiquitos Bueno Pues Ahí ando Les digo De aquí Me metí Como alrededor De las de la noche No les miento Me tomó Un buen tiempo Eran ya casi Las doce Y algo Cuando dije Ok ya Ya había dejado Limpio Y ya todo Porque tuve que Limpiar todo Limpiar la alfombra Lo más que pudiera Porque fue imposible De todo A todo Este Levantar el tapete Darle por debajo Varios veces Con un trapo Lavando el trapo Y con miedo De cortarme No Gracias a Dios No pasó nada Juntando todos Los videos De uno por uno Ya terminé De ahí Alex O sea No sentido Sino como que Nervioso En su cuarto Ya fui Hablé con él Le dije Ok Alexis Le dije No vuelvas a entrar Ahí Ahí no Eso no es tuyo Le digo No agarres ahí Ok Esta rosita Este le digo No agarres nada Ahí ok No pues que no Le dije Lo prometes Y él tiene costumbre Conmigo Yo lo prometes Luego me dice Lo prometo Dije ok Ya este Bueno Él ya está en su cuarto Yo que me dijo A dormir Ya lo acomodé todo Lo metí a su cama Cerré todo Su cuarto Apague luz Y me fui yo A bañar Pero ya este Traté O sea No quité Al cien por ciento El olor de alcohol Porque imagínense Cayó en la alfombra Perdón Este Pero Ya después de que Trapié y todo Agarré un trapo Lo metí Y lo mojé Una toalla De la cocina Este La mojé y todo Y empecé a darle Por encima de la alfombra Varias veces Y lavándola Y así Este Y al día siguiente Amaneció bien Ya no olía nada Dije Ay Ni seco Eso fue Eso fue mi Mi consuelo De que yo bueno Lo bueno Porque hace calor Esto rápido Se va a sacar Fue en el invierno Todavía estuviera ahí Todo mojado No Al día siguiente Pero para eso también Yo dejé un abanico Volteado hacia abajo Toda la noche No Si amaneció seco Dije No es normal Así que imagínense Yo iba contenta Que ya había dejado Acá limpio El patio Bueno Mi yarda hecha Todo Las plantitas Están regaditas Mi casa Según yo Toda limpiecita Todo ya Dije ahora sí Voy a mi baño Y tranquila Pero yo tenía pensado Voy y me echo un baño Y me voy a mi cama Puedo ver que lo hice Un rato Tranquila No Me bañé Era pasaba De las doce Ya de la medianoche Y este Yo me sentía cansada Yo sentía un cansancio Horrible Y en eso también Yory me manda mensaje Que amada Que estás haciendo Le digo a mi hijo Le dije Estoy súper cansada Le digo Ya le platiqué Que había hecho la yarda Y todo esto Bueno en fin Este Le Me puso Ales también Lo bañé Todavía también Después de ahí Lo bañé Y le afecté también Porque bueno Andaba muy barbón ya Este Le corté las uñas De los pies De las manos Bueno Según yo había hecho Todo Y ya pasa tranquila Pues no Y ya Dice yo Ya mamá Dice pues ya Dice descansa Le dije No así mi hijo Estaba echando un baño Y me voy Derechito a la cama Pues fue lo que hice Me eché mi baño Y todo Ay me sentí tan a gusto Y Yo tengo una costumbre De todo el tiempo Todos los días Yo rezo un rosario Todos los días Ya salí de bañarme Me senté ahí Me puse a rezar mi rosario Dije Mientras el pelo se me seca Terminé de rezar mi rosario Y mi pelo no estaba seco Estaba Más seco Que mojado Pero no estaba Completamente Y dije Ay no Yo ya me voy a dormir El pelo me va a amanecer Como amanezca Le dije nole Así estoy cansada No les miento Yo creo que poniendo Mi cabeza en mi almohada La verdad Caí noqueada Hasta en la mañana Digo No hombre Ya tiene que sí Miren Ya en la mañana Y ya caray Ya en medio medio Y este se me compuso Pero miren No lo hubieran visto Estaba así todo Pero bueno Ya ahí está Más o menos Alexis normalmente No me hace tanta travesura Así como para decir Ay me hizo exageradamente Así travesuras No Pero bueno Y a lo que yo miré allí Este él me Él se tropezó Con un cable De su mismo cable Su computadora Y lo tenía Lo tenía cargando Y eso es lo que pasó Tengo una cámara Que es el del comedor Y la razón Que esa cámara Yo la puse ahí Es para yo estar mirando Al cuando está comiendo Estalo cuidando Yo no sé cómo le hizo Que también se la trajo Y le cortó el cable Entonces también Ya tenía pensado Comprar otras Diferentes Que me gustan Que luego se las muestro Bueno Ahí tengo unas ahorita ya Tengo una Dos Tres Cuatro Ya de esas Y dijo Bueno Me encargo unas cámaras Bueno Anoche mismo Encargué las cámaras Ya me llegaron Ya las puse también Y este Me encantaron La verdad Me encantaron Tanto que Encargué otras Para renovar Todas las demás Y yo sé que sí Mis vecinos Se dan cuenta Van a decir Esta mujer está loca No Lo que pasa Que yo lo hago Por seguridad de Alexis Miren Déjenme les platico En el cuarto de Jordi Y en mi recámara Puse cámaras también Porque Alex No es tonto Y él le va a decir Mi mamá Me puede ver aquí Va y se mete Al cuarto de Jordi Una vez Me sacó Yo creo que Uno de los peores sustos De mi vida Yo estaba trabajando acá Pero con El teléfono ahí O sea Con monitoreándolo Y yo trabajando Y en eso Yo volví a ver Y miro que no está Su cuarto Voy al de la sala No estaba Voy al pasillo No estaba Al comedor No estaba En la cocina Tampoco estaba Y aquí afuera Tampoco estaba No Yo me levanto Bien asustada Allá y voy Estaba en el cuarto de Jordi Acostado ahí Mirando su computadora Dijo Ay Dios mío Este niño Y le dije Va a este cuarto Entonces Dije No Yo no quiero Otro susto Como este Puse el cámara Allí Y así Ya cuando no miro Que no está acá Ya miro Aquellas Está ahí Ahora La última Que agarro Por hacer Meterse a mi cuarto Y yo No, no, no Entonces Que le pongo A mi cuarto También Y la que está En mi cuarto Agarra todo Agarra Desde donde está Mi cama Está la ventana Todo Y hasta mi baño Dije Ok Ya Y si pensé Dije Si se dan cuenta Aquí los vecinos Bueno esta mujer Está de veras Pero Lo que tenga que tener Yo para seguridad A seguridad de Alexis Lo voy a hacer Y tengo ahorita Que son Diecisiete cámaras Yo creo En total Porque aquí afuera Tengo una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Son nueve Las de aquí afuera Y adentro Son Es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Creo Con esto Me escapa Una Entonces Este Pero todas Me dan De cada Rincón De mi casa Ya sea de afuera O sea de adentro Pero les digo Todos por asegurar De este niño De este niño Porque no La verdad Que me hace Pasar cada susto Pero bueno Ya les platiqué Ya todo Yo aquí ya los voy a dejar Voy aquí Mi cafecito Que no me lo he tomado Miren Está riquísimo No está caliente Está perfecto No lo hice caliente Ahora Lo hice Y tampoco lo hice frío Hice la mitad O sea lo que es la leche Que la leche De la cápsula Fue caliente Y cuando le eché El café Lo puse frío Quedó genial Pero bueno Yo los dejo aquí Voy a acabar aquí De comer Este mi puta Ya casi casi En una casa Juntita Y ya Ya para irme También allá adentro Este no he atendido Mi cama Voy a atender Mi cama Alex ya atendió La de él Saben que Alex Agarró una rutina Ya de levantándose Y en de su cama Dije Perfecto Genial Así que él ya está listo Yo no Yo te voy a atender Mi cama Y bueno Lavar mi plato Porque no sé Lo voy a labrir El de él Voy a ir a ver Pero lavar esto Y ya Voy a ponerme A editar Seguir editando Porque no terminé Y ya está listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!